¡Feliz día, mamá! Mamá, eres mi persona favorita. Eres la única persona del mundo que siempre está de forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír. Eres mi amiga incondicional. Quiero enviar un saludo. Mamá, te quiero mucho. Yo quiero mucho a mi mami y quiero estar con ella. Quiero estar con mi mamá. Un abrazo grande para ti, mamá. Que eres la mejor mamá del mundo. Quiero enviar un saludo a mi mamá. Te quiero mucho, mamá. Yo quiero decirte... Feliz día, mamá. Te quiero mucho. Yo te quiero muy feliz día. Mami, te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho, mamá. ¿Es la que le quiero mucho? Te mando un beso, mamá. Te quiero mucho. Eres la mejor mamá. Vamos, un abrazo para ti. Feliz día, mamá. Te quiero mucho. A mi mamá. Tú me das muchas comidas, muy ricas. Yo te amo más. Te amo mucho. De todo el mamá del mundo. A mi te quiero. Mi mamá es la más bacana del mundo. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Muy rata. Lo juro. Para las luchadoras, las trabajadoras, las amigas, las mejores esposas, las doctoras del corazón y de la vida. Para las mujeres de hoy y siempre, feliz día, mamá. Con el afecto y cariño de siempre, Fermín Alejandro Carreño, alcalde y la gran familia de la ilustre Municipalidad de Peumo. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero. Y siempre así será. Y siempre así será.